...chón de piso, que no le llegaba a los hombros a las mises, y Osmel, que es un genio, me ha dado la solución perfecta. Aquí está. ¿Qué tal se siente ahora? Les tengo que decir algo. Es cierto que el mundo se ve un tanto diferente desde las alturas. Pero lo que uno no puede escoger es la altura física, pero sí tratar de soñar con una más alta estatura humana. Por lo tanto, Osmel, gracias por la petanina, pero yo prefiero seguir con los pies en la tierra. Venga para acá. Nuestra primera pregunta, Nueva Esparta. Acompáñeme, buena suerte. 26 preguntas que han sido hechas a la medida de estas candidatas. Gabriela, Nueva Esparta, aquí está tu sobre lacrado. Bueno, viene tu pregunta. Gabriela, recuerda el poder de escuchar. Intentaste cruzar a nado el río Orinoco en una competencia y no lo lograste. Mi pregunta es, ¿qué lección de vida sacaste de esa experiencia? Bueno, primero que nada quiero destacar que para esta competencia se requiere muchísima preparación, porque cabra se da cuenta y si no la corriente te puede llevar. Por arriesgarme mucho, la corriente me llevó. Entonces, debí haber escuchado más a mi entrenador que me dijo, Gabriela, no te debiste haber arriesgado. Entonces, de toda derrota también se puede aprender. Y las personas sabias que han vivido más son las que nos dicen, nos aconsejan de mejor manera. Muchas gracias, un aplauso para Gabriela, Nueva Esparta. Muy bien, Gabriela, gracias. Vamos con Miss Costa Oriental. Gracias por estar aquí. Felicidades, Migbelis Castellanos. Estudias dos carreras universitarias. Felicitaciones. Siendo además la más joven de las concursantes. Mi pregunta es, ¿cuán importante crees tú que son los estudios, aún siendo tan bella como eres? Mira, cara, los estudios son muy importantes porque eso es lo único que la gente no te puede quitar. Y te lo digo yo, que estudiando dos carreras aprendí que la esencia de la mujer venezolana está en el querer ser y no en el tener. Muy bien. Felicitaciones, Costa Oriental. Muchas gracias. Miss Aragua. Bienvenida. Stephanie. La verdad que este año, gracias al reality y todo por la corona, se me hizo mucho más fácil poder hacer estas preguntas a la medida de cada candidata. Stephanie, ganaste un reto por tu sonrisa. Pero curiosamente cuando hablamos, tu sonrisa se convirtió en lágrimas de emoción cuando mencionaste a tu familia. ¿Recuerdas? Mi pregunta es, ¿qué te hace perder la sonrisa? Quizás los nervios y la emoción que sienta en el momento, por lo menos ahorita, siento una emoción que jamás he sentido. Y estando acá por primera vez en el poliedro, creo que la sonrisa que tengo es la mejor sonrisa que he podido sacar. Bueno, ahí está la respuesta de Stephanie. Gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, Miss Aragua. Yara Cui. Alicia. Bienvenida. Alicia. Me contaste durante nuestra conversación que tuviste que madurar a temprana edad. No tuviste incluso una figura paterna en tu niñez. Mi pregunta es, ¿cuál es tu mensaje a esos jóvenes que como tú, han crecido en una familia incompleta? Yo creo que una familia incompleta no la hace la falta de un integrante. La hace la falta del amor. Y yo no considero que haya crecido en una familia incompleta. Más bien todo lo contrario. Me dieron todo lo que necesité. Me inculcaron los mejores valores. Y por eso doy gracias a Dios por tener la familia que tengo. Aplausos que se escuchan ya para Alicia Yara Cui. Gracias. Éxitos. Miss Distrito Capital. Andrea, bienvenida. Aquí estamos con tu pregunta. Vamos a ver qué me llamó la atención de nuestra conversación. Andrea, el reality show mostró tus varias transformaciones físicas que en muchos casos no te complacieron del todo. Hubo mucho énfasis en eso. Mi pregunta es, ¿qué aspectos de tu personalidad no mostró el reality? Hola. Mostraron la parte de las operaciones y la estética, pero dentro de mí existe un sueño. Y es un sueño de país que creo que tenemos todos los venezolanos. Yo quiero que mi país sea un país que no se conforme y que siga luchando a pesar de las adversidades y que nos unamos en vez de pensar en las diferencias, que las agarremos y soñemos en grande y queramos mejorar cada día. Y yo creo que si cada venezolano conoce su talento y lo explota a totalidad, Venezuela sería un país hermosamente criollo y con mucha fuerza y hermosura. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Éxitos a Distrito Capital. Vamos con Miss Lara. María Laura, bienvenida. Aquí está. Sobre pregunta. María Laura, en lo que conversamos me di cuenta que tú y yo compartimos una pasión y es la pasión por el ecoturismo o el turismo ecológico. Mi pregunta es, ¿qué harías tú para promover esa manera de hacer turismo en Venezuela? Mira, primero invitaría a cada uno de los venezolanos a que conozca cada uno de nuestros paisajes, sobre todo la Gran Sabana que es tan hermosa, cada una de nuestras playas, antes de ir a otros países, a otros paisajes. y que no solamente lo conozcan, sino que ayudemos a conservarlo para tener un mejor país y ayudemos a querer lo nuestro. Muchas gracias. El aplauso del poliedro. Vamos con la próxima Miss Huarico. Michelle. Bienvenida, Michelle. Michelle. Una Miss Venezuela está llena de compromisos y apariciones públicas. El profesor Briseño me comentó que la oratoria ha sido todo un reto para ti. Mi pregunta es, ¿cómo lograrías conquistar a este público tan exigente solamente con tu palabra? Las palabras se las lleva el viento. Yo quiero conquistar a mi público con mis acciones, porque una mujer venezolana se caracteriza por lo que hace, no por lo que dice. Gracias. Final answer. Respuesta final. Muchas gracias, Miss Huarico. Michelle. Continuamos. Mi Sucre. Bienvenida. Roxana. Gusto tenerte aquí. Ganaste la banda Mi Simpatía. Sin embargo, hubo un incidente en el reality donde te desapareciste y se cuestionó tu versión de esa ausencia. Mi pregunta es, ¿cuán importante es ser impecable con tu palabra en la vida? Bueno, creo que es lo más importante porque la mujer venezolana lo que tiene que demostrar es su verdadera esencia, esa belleza interna que tiene para que todos lo perciban como una gran mujer. ¿Y se puede saber a dónde fuiste cuando te desapareciste? Me fui de viaje. Venezuela lo tiene que averiguar. Muy bien. Éxitos. Muchísimas gracias. Mis cogedes. We My. Me encanta tu nuevo nombre, tu nombre artístico, We My. Bueno, conversamos y pude conocer sobre tu historia. Tú provienes de una familia humilde. Quiero enviarle mis saludos a tu barrio, al barrio Santa Cruz. Hasta ustedes el saludo. Muy bien. Tu familia incluso organizó rifas para ayudarte a financiar tu participación en este evento. Mi pregunta es, ¿crees que el origen social de una persona condiciona su vida? Para nada. Aquí está el vivo ejemplo que el origen social no condiciona el origen de una persona ya que tú naces con el éxito pero tú lo haces para que ese éxito nazca. Y yo creo que yo he luchado mucho con ese apoyo de toda la gente del barrio y con ese apoyo de la gente de mi familia para estar hoy aquí y para lograr todos mis sueños. Gracias. Mis cogeres, we may. ¡Wow! Señoras y señores, este es el último, el último de los 10 sobres de esta noche para... ...